Arrancamos un día muy esperado, el día después del primer superclásico, el día después de la vuelta de Madrid, porque eso seguía sobrevolando. Igualmente, más allá de eso, yo creo que existe alguien que es el hombre del momento. El hombre del momento, y vos seguramente vas a coincidir. Acá están todos los compañeros mirándome, porque no saben para dónde cuernos voy. El hombre del momento es este. Schwarzman. Ganó. El Peke Schwarzman. Ganó. El Peke Schwarzman le ganó a Esverev. Sí, le ganó en 4-0. ¿Por qué me miran? ¿Estás latino? ¿Qué hablamos de tenis ahora? No todo tenis, ¿esto? Bueno, a ver, entonces, si te damos la posibilidad de que quieran decir por alguna persona... Muchachos, esto es un canal de deportes, así que les pido, por favor, que no cambien. Pero si ustedes no me aceptan esto... ¿Sabe un abonadeo? Un equipo Peke. ¿En la cancha de River? En la cancha de River. Un equipo Peke. Un planteo Peke. Un técnico Peke. Y yo sé que Alfaro llegó con muchas obligaciones. Y con muchas urgencias. Y muchos jugadores también llegan en esta época con estas urgencias que tiene Boca. Que un día de la mano de su presidente se ufanaba de mostrar un pasaporte que iba a estar lleno de sellitos internacionales. Y por ahora, lamentablemente, no lo ha conseguido. Y le quedan los últimos meses de gestión. Y contrató a Gustavo Alfaro. Y yo sé que muchas veces para defender algunas posiciones, vos te pones en el lugar... Bueno, si contratabas a Alfaro, ya sabías lo que venía con Alfaro. Yo quería hacer una comparación. Y la comparación la sitúo, en este caso, en jugadores. A veces vos contratás jugadores que vienen de equipos chicos. De destacarse de equipos chicos. Y los contratan equipos muy grandes. Y esos muy buenos jugadores, cuando llegan a los equipos grandes, tienen que mostrar otra cosa. Porque el equipo grande necesita y practica otro tipo de deporte que el que venía de practicar ese jugador en un equipo chico. Y hay ejemplos de los dos lados. De jugadores que pueden después adaptarse al equipo grande y destacarse. Y hay jugadores que lamentablemente no dan la talla. Te voy a dar un ejemplo. Roberto Ayala. Roberto Ayala debutó en primer en el año 91 en Ferro. No era el Ferro de Timoteo Grigol de la vieja época de los 80, donde era un Ferro que atacaba. Era un Ferro defensivo. Era un Ferro, si querés, 4-4. A Roberto Ayala se le vieron muchas condiciones. Lo contrata River. River es un equipo que no juega 4-4. Tiene que salir a atacar. Y Roberto Ayala también adapta su juego y se destaca. Y se convierte en un jugador de categoría. Va a la selección y juega como 10 años en el fútbol europeo. Les pongo el otro caso. Y esto no es por ofender, sino que hay jugadores que lamentablemente no están para otros equipos. Chiqui Pérez viene de jugar en Belgrano de Córdoba. 4-4-2. Juega en 30-40 metros. Siempre tiene la línea de volantes ahí pegadita. Se destaca. Viene a Boca. Al Boca de Bianchi. Hay que jugar de otra manera. Hay que jugar como equipo grande. Tenemos en muchos momentos que jugar con 50-60 metros a la redonda libres. Lamentablemente no se pudo adaptar. Ese muy buen jugador de Belgrano de Córdoba no pudo dar la talla en un equipo grande como Boca. Yo no quiero ir a los extremos y no estaba esperando ayer en este primer Boca-River después de Madrid que exista un equipo que se le plante de igual a igual o que exista un equipo que quiera imponer condiciones en la cancha de River. Porque se sabe que River en este momento es y continúa siendo superior a este Boca. Por más que este Boca tiene una gran cantidad de jugadores nuevos y un técnico nuevo. Hasta hubiera entendido que el River después de Madrid jugando en la cancha de River con todas las precauciones que te dejó una derrota tan importante hubiera tomado los recaudos que ayer tomó Boca. No esta cantidad de jugadores nuevos. No este entrenador. Y repito, yo no me quiero ir a los extremos. Yo no estaba esperando el extremo de la audacia ni estaba esperando ayer el extremo del papelón que presentó Boca ayer en la cancha de River. Y hay un hincha de Boca que tiene sensaciones encontradas porque en definitiva logró parte del objetivo. River no lo pasó por arriba y River no le ganó a este Boca. Pero yo no puedo nunca esperar que un Boca que no solamente por su historia sino porque adentro de la cancha, además de dos juveniles de Capaldo y de Weygan, hay un arquero que vale más de 20 millones de dólares, un central traído de Europa que vale 10 millones de dólares, otro central traído del fútbol mexicano por 7, 8 millones de dólares, un número 5 traído del fútbol mexicano, el mejor en ese momento, Marcones, por 7 millones de dólares, un de Rossi con una categoría enorme internacional después de haber jugado 3 mundiales, un delantero que es una apuesta traído en 5 millones de dólares, otro jugador traído a préstamo pero que también vale 5 millones de dólares, McAllister que vale 10 millones de dólares transferido a Inglaterra, un lateral izquierdo al cual en algún momento se compara con Marcelo, el del Real Madrid, Fabra. Con estos jugadores yo no sé si puedo llevarme por delante a River. Yo no puedo nunca. Esto es lo que pienso yo y en definitiva esta es una cuestión de gustos. No estoy queriendo jugar con la plata de Boca y hacerme la audaz. Entonces, estoy queriendo decir que, más allá de sentirme menos, yo no puedo proponer este planteo que a mí en cierta medida me dio vergüenza. Por eso, Alfaro, al cual Boca trajo por toda su campaña como muy buen entrenador, Alfaro tiene que modificarse. Porque Alfaro hoy maneja Fortuna. Porque a Alfaro le faltó Guanchope Ávila, le faltó Salvio, le faltó Zárate, pero dejó en el banco a tres jugadores que tranquilamente podían haberlos reemplazado. Y los jugadores que estaban en cancha, muchos, tenían condiciones para jugar otra cosa. Si yo pongo a jugar a Hurtado 10 partidos como puso ayer Alfaro, esta apuesta que hizo Boca con Hurtado, comprándolo en 5 y pretendiendo algún día venderlo en 8, 10, 15 millones, va a valer 500 pesos. Y Soldano va a valer 300 pesos. Si salen a jugar como salieron a jugar en la cancha de River ayer. Entendiendo que hay un equipo superior, yo no puedo ser tan chico de cabeza de proponer lo que fue a proponer Alfaro ayer a la cancha de River. Por más que se vaya con la gratificante sensación de que mi equipito, mi equipito peque, se llevó un empate con el mejor equipo de América. ¡Gracias!